Hola mi gente que tal como estan bienvenidos al segundo video del dia de hoy Soy Epi que tal como estamos bienvenidos Ay me gusta posar Bueno como estamos bienvenidos Antes de comenzar como no Me gustaría recomendarte que dejaras tu like Y te suscribieras Ya que seria muy hermoso que lleguemos a 155 mil subs Al finalizar el año por lo menos Que no creo que suceda es casi imposible Pero me gustaría arriesgarmela con ustedes Asi que por favor si esta viendo este video Suscribete deja tu like Y bueno vamos a darle Hermano tambien te invito a seguirme por Instagram Que esta por aqui abajo mi Instagram Elepic arroba elepic en Instagram Seguime por ahi y te estaré saludando en el proximo video El dia de hoy se me ocurrio jugar Cragman, buscar semillas de Cragman otra vez Como estamos haciendo la tipica serie que estamos haciendo De buscando semillas de los compas Hemos empezado por Invictor A Zenix, el Trollino Y han apoyado mucho esta serie La verdad es que cada video cuenta con mas de 10 mil views Por lo menos casi 20 mil La tiene cada uno Entonces sigamos, sigamos Vamos a seguir, a ustedes les gusta Yo sigo hermano Así que dejame tu like si te gusta La serie de Cragman hermano Pero bueno El dia de hoy se me ocurrio hacer algo El dia de ayer Salió el capitulo de las perreres de Mike El episodio navideño El especial navideño No se si lo han visto En verdad estuvo buenisimo Tienen la reaccion en mi canal Por si gustan verlo Pero si Hay un personaje que en lo personal Me gusto mucho Como se desempeño en este episodio Me gusto mucho El papel Que llevo El ex El ex Actuo de Grinch En este episodio Entonces Se me ocurrio El dia de hoy Vaya Vamos Voy a quitarme la gorra En verdad En verdad Estoy dando mucho Bueno En este episodio Entonces vamos A buscar Alexe Versión navidad No Porque no Vamos a buscar Alexe Versión navideño Así que vamos a crear un mundo Vamos a ir avanzado Y vamos a buscar la semilla De Mike.exe Navidad Así es Navidad O navideño No Navidad Vamos a buscarlo así Mike.exe navidad No A ver que nos sale Es un Grinch Este es un Grinch Y en nombre Vamos a ponerle también Mike.exe Vale Hecho En creativo Claro que si Mike.exe navidad Porque este capitulo fue navidad Este es el mundo A ver que nos sale hermano En verdad Miren Así va la serie El primer episodio fue con la Zenix Y me encantó mucho La semilla El segundo episodio fue Invictor Y no me gustó para nada El tercer episodio fue Trollino Y me encantó Fue el boom Trollino me encantó mucho Así que Que bueno Ya saben A ver Estamos ahora mismo En el mundo de Mike.exe navideño Como verán Como les digo Vamos un compa que me gusta Un compa que no me gusta Su semilla Y otro compa que si Entonces toquería Que no me gusta su semilla Supuestamente Pero bueno Vamos a darle A esto opciones Vamos a Vista No Quiero Quiero cambiarle Lo que viene a ser El campo de visión Vamos a ponerlo así Para También quiero más renderizado A ver Como es esto Yo no configuro mucho El crashman nunca Pero en verdad Es importante esto Que más quiero A ver Sensibilidad no la toco Visibilidad Creo que es visibilidad Quiero renderizar más chungos Así que No Al máximo tampoco Se me va a lagar horrible Pero si Entonces ya está Ya hemos configurado Nuestro crashman Como lo queremos Y vamos ahora si A ver Que nos encontramos En la semilla De Mike.exe Para empezar Iniciamos en una sabana Un poco curioso Porque estamos justamente En la mitad De una sabana Y en la mitad De el bioma normal El bioma Overworld Normal Si vamos un poquito Para allá Tenemos desierto ¿Qué es eso que hay allá? Lo están viendo Hay algo ahí ¿Verdad? No estoy loco Vamos a ver Si llegamos más rápido Oye 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 ¿Saben qué me gustaría Encontrar en crashman Un templo? Nunca he encontrado Un templo en crashman Creo Y ¿Saben qué? En la semilla De Mike.exe Encontramos Ahora mismo Lo que viene a ser Un pozo Un pozo Del deseo ¿No? Un pozo Acá metes tú Una moneda Y te da mucho Un deseo ¿No? Puro pedo Pero tenemos acá Un pozo Por lo menos Es un poco triste Porque cada vez Que yo veo un pozo Digo Rayos Debe haber al lado Un templo O una aldea De desierto O algo así Pero no No hay nada En verdad En verdad En verdad No hay mucho Que decir de este bioma Espero que no me decepcione Vamos a buscar un poquito más Vamos a ver Qué más encontramos En esta semilla Es que es el Mike.exe navideño Y me encantó mucho Si viste ese capítulo De las periodistas de Mike.navidad En verdad Dime ¿Cuál fue tu personaje favorito? El mío En verdad fue el Lexe No sé Me gustó mucho El papel que desarrolló De Grinch Y bueno No hay mucho más que decir En verdad No hay casi nada En este bioma Me acuerdo que En el capítulo anterior Que fuimos de Trollino Encontramos hasta dos aldeas Y todo Fue increíble hermano Pero este no El Lexe navidad En verdad no Habría que buscar Lexe sin navidad Porque el Lexe navideño No me da mucho Vale No voy a ir por allá Porque ya me estoy alejando Vamos a volver a donde spawneamos Y vamos a ver Si es que donde spawneamos Un poquito para el otro lado Encontramos algo ¿No gente? Me está decepcionando Hasta ese punto el video Me está decepcionando Un poquito el Lexe Exe yo te amo ¿No? Pero la verdad Es que me está decepcionando Esto Así que vamos a ir Un poquito más rápido Por acá encontramos En la sabana Encontramos un poquito De montañas Con un par de abejas Digo ovejas No abejas Ovejas Vamos El bioma en verdad No está feo Bueno Eso le suba puntos Las montañas Y todo No está feo Hasta podría ser Muestra rival acá Y no está feo hermano Miren De este lado Sigue habiendo desierto Y sigo Cuando yo encuentro Un templo En verdad Voy a ser muy feliz De hecho No estoy seguro Pero la gente Que sea seguidor De Craftman De corazón Díganme En Craftman Hay desiertos O no hay desiertos Yo la verdad Desiertos no Perdón Un templo del desierto En verdad Es que nunca he encontrado Uno Y No sé Tengo la sensación De que no existe ¡Loco! ¡Loco! Pero Pero Craftman Tranquilo Bro Solamente Estaba preguntando Si existían ¿Y qué hace Craftman? Me pone un Me pone uno aquí Y me pone otro allá Y creo que hay uno Tercero acá Hermano Hermano Espérate Sería una locura Sería una Completa locura ¿Esto qué es? Gente Me acaba de poner Un tercer templo ¿Qué rayos? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Hermano ¿Qué es esta locura? Bro Esto es una locura Navideña Esta es una locura Navideña Nunca encontré templos En mi vida Llevo todo el video Quejándome De que no encuentro Templos Y de pronto Craftman me pone Tres templos Tres templos Seguidos Es como si es que me hubiera Escuchando el juego Y me hubiera Esto es algo Tenebroso Es algo macabro Incluso El juego me escuchó Y me puso Tres templos Y si no me creen Ustedes busquen My.exe Navideño Como yo lo busqué Y pueden encontrar Los tres templos Esto me da un poco De miedo Pero bueno Vamos a fingir Que no estamos con miedo Porque si me da un poco De miedo En verdad Es muy raro Muy raro Este video es muy raro Pero si Vamos a buscar acá En el templo Si por lo menos Encontramos un diamante Son tres templos Algún diamante Habrá, ¿no? Digo yo Espero no explotar todo No quiero explotar todo En verdad, ¿eh? No quiero explotar todo Sería Sería estúpido Pero bueno Vamos a ver Que encontramos Primer Primer cofre No nos bota nada interesante En verdad La esmeralda está buena Pero no es lo que más Me puede encantar, ¿no? Vamos a buscar otro cofre Oye En verdad Por lo que acaba de pasar En este video Es una locura navideña Quiero que todos me dejen su like Y se suscriban Sí o sí, hermanos Que lo que acabo de hacer Hoy en Craftman Es una locura, ¿eh? Oye, este cofre Este libro, ¿qué es? Es libro encantado Con atracción Lo que no sirve para nada ¿Y este libro acá, qué es? Ah, los dos Son atracción dos O sea, una troleada De libros, los dos Pero sí Me voy a llevar oro Me voy a llevar huesos Me voy a llevar Oye, en verdad Este templo no había nada, ¿eh? En verdad Es una asquerosidad de templo, ¿eh? Pero bueno Las risas no faltaron, hermanos Que en verdad ¡Qué miedo! Pero bueno Vamos al siguiente templo El tercero suena, papó, ¿eh? Pero vamos al segundo Hasta este punto del video No sé cuánto calificaría Esta semilla del 1 al 10 Es que les digo yo Vean la serie que estoy haciendo yo De Craftman De las semillas Y mi favorita es la de Trollino La peor para mí es de Invictor Que vean los videos, en verdad Y esta de acá es No sé qué puntuación darle Es que es un poco extraño Lo que acaba de pasar en este video Me da hasta un poco de miedo a mí Son cosas que no te esperas, ¿sabes? Pero bueno Vamos a romper esto Sin explotar todo Y vamos a ver si encontramos Por lo menos un diamante No, no quiero O sea, oro Está bien el oro, ¿no? Pero más emeralda A ver, por lo menos Dime que tiene buenos libros Si no va a ser diamantes Por lo menos Dame buenos libros ¿Qué libros es este? Fortuna 1 Está bueno Ese me gusta Fortuna 1 Fortuna Craftman Me estás trolleando Señor Craftman Me estás trolleando Ahora me das Puros libros repetitivos Todos con Fortuna 1 Todos con Atracción 2 Me estás trolleando Craftman Qué miedo este video, hermano Encima me trollea el Craftman Ok Tenemos muchos libros De Fortuna 1 Eso no va a faltar Acá, ¿qué hay? Aspecto digno 2 Aspecto digno 2 Y para caballo, hermano Esta es la semilla Creo que muy rota Esta es una semilla muy rota Oye, si tú estás empezando Si quieres jugar una semilla En verdad Creo que te recomendaría Esta Más que la de Trollino Creo que esta es mi favorita Por los A ver, qué encantamiento hay acá ¿Qué? ¿Qué es eso? Caminante de Profundio ¿Para qué sirve eso? Caminante de Profundio No sé, ¿para qué sirve? Pero tenemos silla de montar Tenemos armadura Tenemos un poco de todo En verdad, ¿eh? Ok, gente Recuerden cuando les dije En la semilla de Trollino Que era mi favorita, ¿no? Porque encontramos dos aldeas seguidas ¿Se acuerdan? No sé si vean ese video En verdad, está bueno, ¿eh? Pero Brother En verdad Creo que esto Te cheta muy rápido Esta semilla te cheta muy rápido, ¿eh? Bueno La primera El primer templo fue una basura El segundo me gustó un poco más Estuvo de Siente Fortuna Y Especto Ignio O sea, que puedes quemar Cuando con tu espada, ¿no? Podrías quemar un chanchito Y te lo ha quemado, por ejemplo Pero bueno Te lo ha cocinado, ¿no? Esta de acá Ya lo investigué ¿Cuál me falta? Me falta la de allá Me falta la del fondo, ¿no? Me falta la del fondo Ok Oye, está muy raro esto, ¿eh? Incluso me da un poco de miedo Buscar más templos cerca Porque siento que puede haber incluso más, ¿eh? Me da un poquito de miedo Pero bueno Vamos a bajar aquí, chicos Y vamos a ver si encontramos En el último cofre Por lo menos diamante Aunque está muy chetado ya, ¿eh? Ya no me debería quejar Pero Si hubiera diamante En verdad Sería una semilla perfecta Vamos a buscar el cofre que hay aquí Primer cofre Toque de seda Encima te dan toque de seda, brother No, no, no Está muy roto Está muy rota esta semilla Ok, acá no hay nada que sirva En verdad No importa eso Nada de eso Hueso para adoptar perros De repente Pero nada más que No le veo más sentido al hueso ¿Qué más hay acá? Un último libro Eficiencia 2 No, no, no Ya está Ya estamos Ya Me largo de aquí Hermano Acabo de encontrar La semilla perfecta Mike.exe Navideño Empezamos mal Admito que empezamos mal el video Pero O sea La gente en verdad Hay gente que va a ver este video Va a ver el comienzo De aburrir Porque no vea nada interesante Pero la gente que llega a este punto El video Locura 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 Completa En fin Me enamoré Me enamoré Esta semilla es perfecta Tiene de todo Tiene de todo Hermano Antes de acabar el video Espero que estén viendo Esta parte del video Te hayas suscrito Y dejado tu like obviamente Espero que sí Acabo de hacer algo Muy épico Este video Da honor a mi canal Épic No, épico ¿Me entienden? Bueno gente Antes de acabar Recuerden que estoy subiendo 3 a 4 videos al día Hace rato subí una reacción A la especial navideño De Lina Que me habían pedido Y la verdad No sacó muchos views Entonces Si estás en esta parte del video Te agradecería Que vayas al video de Lina Que subí Al de ese rato Y vayas a poner Un emoji De un árbol navideño Yo estaré dando Corazoncito A toda la gente Que me da Que me pone Un emoji De un árbol navideño Al video de Lina Dicho eso Sígueme por Instagram Hoy subo más videos Y sigo impresionado Por este Es una locura Es una locura En verdad Estoy loco No sé Me reviento la cabeza Brother De un árbol navideño